Sí, exactamente. Bueno, es un desafío nuevo dentro de todas las actividades que uno viene cumpliendo dentro del sistema de salud pública. Creo que es una reforma muy profunda del sistema de salud de la provincia, que sin lugar a dudas prioriza la persona, prioriza la comunidad, la comunidad intenta acercar los servicios a donde la gente vive y fundamentalmente fortalecer todo lo que es la prevención, la promoción, el cuidado de la salud, digamos, de una manera diferente. Y a su vez preserva las instituciones hospitalarias, en este caso el Hospital San Roque, para problemas puntuales de salud. A mi modo de ver, esta reforma jerarquiza al Hospital San Roque dentro del sistema de salud pública porque queda con un perfil de atención clínica, fundamentalmente de internación clínica, con todas las especialidades que le corresponde a... ¿Van a venir clínicos del Pablo Soria aquí? Bueno, eso lo está trabajando el nivel central. Iremos viendo, por ahora se tiene que hacer de manera conjunta con los jefes de servicio y jefes de departamento, una reprogramación del personal para, digamos, preparar la atención de las prestaciones que específicamente nos corresponden. Eso hay que trabajar no solamente desde una sola institución del sistema, sino también de manera conjunta con otros hospitales de la red asistencial, entre ellos el Hospital Pablo Soria, el Centro de Especialidades Clínicas, para que realmente el proceso de atención tenga el mejor diseño y la comunidad una mejor atención.